Música Que van a abogar en la Liga San Miguel Onda Roel Mugandugo Soriona Corchera Música La verdad que no esperábamos empezando por el año La Liga lo bien que la hemos empezado y la hemos terminado Y bueno, siguiendo esa dinámica pues hemos venido a hacer un playoff fuerte Y ayer salió bien y hoy ha salido igual Así que contentos El próximo año está claro que hay que intentar El objetivo principal sería no descender Siendo un equipo que sube arriba Pero bueno, intentaremos trabajar lo mejor posible y a ver qué pasa Toda la semana, bueno, todo el año ha sido ya en Onda Roel que se veía la gente animando Los entrenamientos, regata, regata, por los balcones Y hoy ya es que es una pasada Agradecerles todo lo que han hecho y poco más Y tiempo 20-19 La bienvenida y la enhorabuena a la Liga San Miguel ¡Vamos! Pues no sé decirte ahora mismo Pero bueno, a ver, muy emocionados porque A ver, nunca cuentas con esto Siempre esperas dar guerra Veníamos a pelear Y bueno, al final salió buena regata ayer Hoy hicimos un regatón Porque a nosotros estas condiciones no nos favorecen demasiado Pero bueno, ahí estamos Peleamos para esto, ¿no? Ahora el año que viene ya pensaremos en el año que viene Pero bueno, increíble, increíble Un club como nosotros es increíble Llevo toda la temporada diciendo lo mismo En la Liga Gallega tampoco éramos los favoritos Éramos los eternos rivales O no sé cómo llamarlo Samerto de la Mueva era el favorito Nosotros conseguimos darles caña, por decirlo de alguna manera Al final acabamos ganando la Liga Y aquí era un poco igual No éramos favoritos pero Venimos a pelear Y al final fue lo que hicimos Y ayer se nos dio muy bien la regata Nosotros en mar nos desenvolvemos bastante bien Y hoy pues fue pelear Perder lo que ganamos ayer y fuera Intentaremos buscar algún medio más para entrenar Por lo menos para conseguir un pelín el nivel Un poquito más Y a ver, sabemos que el año que viene Somos los claros favoritos a descender Entonces intentaremos que no sea así La gente yo creo que si este año entreno duro El año que viene, aunque les metas un puntito más Van a responder perfectamente, seguro Hacer una de las mejores cervezas del mundo Es relativamente sencillo Hay que salir ahí fuera Para seleccionar entre más de 90 tipos diferentes del úpulo Tienes que ver, tocar, oler Seguir tu intuición Selecta de San Miguel Hay que explorar Tienes que ver, tocar, oler